Saludos y bienvenidos al informativo de Antequera Televisión. La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se ha referido a la situación del ascensor del Colegio Romero Robledo de Antequera y ha afirmado que el mantenimiento de los ascensores de los colegios de educación infantil y primaria es competencia municipal. Le contamos esta y otras noticias, como siempre, en titulares. Izquierda Unida pide una alternativa para evitar el uso de forma continuada de las escaleras de evacuación del Colegio Romero Robledo. El patrón de Antequera procesiona este sábado y la hermandad pide a los devotos que porten velas de cera líquida. El área de igualdad, equidad, accesibilidad y cooperación ciudadana promueve el desarrollo de una semana de puertas abiertas en gimnasios para promover la salud de las mujeres. Colegia Antequera recuerda a las víctimas de la LGTB-fobia y anima a denunciar estos delitos. También el colectivo Arco Iris llevó a cabo una mesa de debate. ¿Qué tal? Saludos. Les veníamos contando que la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se ha referido a la situación del ascensor del Colegio Romero Robledo de Antequera y ha afirmado que el mantenimiento de los ascensores de los colegios de educación infantil y primaria es una competencia municipal. La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se ha referido a la situación del ascensor del Colegio Romero Robledo de Antequera. Izquierda Unida pedía en el pasado pleno la puesta en marcha de este servicio, instalado hace varios meses durante la realización de unas obras de mejora. En este sentido, la Administración regional ha afirmado que el mantenimiento de los ascensores en los colegios de educación infantil y primaria es competencia municipal. En este caso concreto, la Delegación de Educación viene manteniendo las correspondientes conversaciones con el Ayuntamiento antequerano para su puesta en marcha. Concretamente, en el mes de marzo se comunicó a Educación que el consistorio antequerano estaba en su pleno proceso para llevar a cabo un nuevo contrato para el mantenimiento de todos los aparatos elevadores de titularidad municipal y que, por tanto, no se podía firmar en esa fecha el contrato de mantenimiento del ascensor del CEIP Romero Robledo, que debería asumirlo ya la nueva empresa adjudicataria. En principio, la instalación del ascensor estaba finalizada, se le ha comunicado al Ayuntamiento para que proceda al alta del ascensor de mantenimiento, así como también al alta de la línea telefónica que es necesario para la puesta en marcha del ascensor. Una vez que esté eso finalizado, se podrá poner en marcha. Por lo tanto, es una tarea que tiene que realizarse en coordinación con el municipio y con la propia dirección del centro. En eso es lo que está trabajando en este momento la Agencia Educativa de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación y también se han puesto en conocimiento las deficiencias que nos han trasladado por parte de la dirección del centro y ahora también el AMPA de la ejecución de la obra y con algunos problemas para que puedan subsanarse. Por tanto, en este momento la Agencia de Educación y Construcciones está en contacto con la dirección del centro y con el propio Ayuntamiento para proceder a la legalización o el alta de las líneas que necesita el ascensor para su puesta en funcionamiento. Y, en segundo lugar, estará realizando la toma de contacto necesaria para solventar aquellas deficiencias que se han detectado en la obra. Técnicos municipales han comunicado, según han indicado desde el Ente Andaluz, que en este mes de mayo se ha suscrito por parte del Ayuntamiento el nuevo contrato de mantenimiento de titularidad municipal, por lo que se han reanudado los contactos para la inclusión del ascensor del citado colegio en ese mantenimiento. Por otra parte, la Agencia Pública Andaluza de Educación está ultimando el expediente para proceder a reparar las deficiencias que pudieran haber sido detectadas en las obras de reformas realizadas en el centro educativo. Por último, el colegio que imparte enseñanzas bilingües se prevé que pueda contar el próximo curso escolar con un auxiliar de conversación, tal como fue comunicado en su momento por responsables de la Delegación Territorial de Educación a representantes del AMPA. Asimismo, queda pendiente la posible ampliación del centro, algo que se prevé más a largo plazo, ya que desde la Junta de Andalucía han sostenido que pretenden dar prioridad a las actuaciones más necesarias. Por su parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera ha solicitado este miércoles a Educación que tome las medidas adecuadas para evitar que el alumnado del colegio, Romero Robledo, tenga que utilizar de manera continuada las escaleras contra incendios. El portavoz de la formación considera un disparate que los menores tengan que subir por esta instalación habitualmente, ya que no está acondicionada para ello. De hecho, ya alertó del peligro que hay especialmente en los días de lluvia. Por lo tanto, lo que sí llama poderosamente la atención es que un ascensor que es de uso puntual para una cuestión de accesibilidad y unas escaleras que son también, por su fisonomía y como han sido construidas, de evacuación, de uso puntual, este colegio no tenga un acceso a la segunda planta que no sea por ninguno de estos dos medios. El partido también quiere conocer qué gestiones ha hecho el Ayuntamiento para poner en marcha el ascensor, cuyo mantenimiento es de su competencia. Esto no se trata de repartir culpas, que es lo que yo entiendo. Esto se trata de que existe un problema de que sea competencia tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Las dos administraciones se tienen que coordinar en una cuestión tan sensible como es la seguridad de los menores que suben y bajan las escaleras a diario y que además ha provocado varios excedentes de menores y la puesta en marcha de un ascensor que para lo que está es para facilitar la accesibilidad. Izquierda Unida llevó a pleno una moción sobre el colegio que sí fue aprobada por todos los partidos. La que no contó con el voto a favor del PP fue la propuesta de apoyo a las víctimas de homofobia y transfobia. Señalaba el Ayuntamiento que eso es competencia de otras administraciones, la de dotar a los docentes de la formación necesarias, pero la triste realidad es que las administraciones que tienen esa competencia directa, pese a haber aprobado un protocolo de prevención de bullying y LGT-fobia en los centros educativos, no han puesto ni han dotado de medidas, en este caso de formación, a los docentes que tienen que revisarlo. Por eso entendemos que desde el Ayuntamiento de Antequera puede actuar como mediador con profesionales que trabajan en la prevención de LGT-fobia en menores y abrirle las puertas de los centros educativos de nuestra ciudad. Matas también ha criticado la respuesta del Ayuntamiento sobre la pregunta de si había algún plan que tuviera como objetivo fijar al territorio a la población más joven. La contestación que obtuvimos por parte, en este caso de forma directa, del señor alcalde es que la Concejalía de Juventud no está para eso. La Concejalía de Juventud está para gestionar el ocio de los jóvenes antegranos y antegranas. Nosotros creemos que la Concejalía de Juventud debe ser mucho más amplia. Que duda cabe que debe tener un plan para una cuestión que es objetiva y es el abandono paulatino de los jóvenes y de las mujeres y hombres jóvenes de nuestra ciudad, del territorio, precisamente por la falta de expectativa laboral y de desarrollo profesional que tienen. Ante la respuesta dada por el Ayuntamiento, el partido asegura que va a comenzar a trabajar sobre ello porque entienden que es vital que haya una herramienta para que los jóvenes tengan posibilidades de desarrollo profesional. El patrón de Antequera procesiona el próximo sábado y para ello el Ayuntamiento y la Hermandad piden a los devotos la utilización de velas de cera líquida. Antequera celebra este fin de semana la salida procesional de la Hermandad del Señor de la Salud y del Jagua, patrón de la ciudad, y como novedades de la Hermandad y el Ayuntamiento piden que los devotos alumbran al Señor usando velas de cera líquida para mejorar el limpieza y reducir la peligrosidad de las calles. Con esta iniciativa se inicia un año de transición para conseguir eliminar de las procesiones las velas tradicionales. Por eso las Hermandad del Rescate y del Mayor Dolor ya las utilizarán en la Semana Santa de 2017. La intención es, como ha explicado el hermano mayor Tomás Olmeda, que los antequeranos se conciencien y entiendan que no hay motivo para seguir usando la cera tradicional y no la líquida. Nosotros llevamos varios años intentando concienciar a las personas de que esto es el futuro. Entendemos que las tradiciones están para cumplirla, pero hay momentos en los que hay que ir tomando decisiones e ir cambiándolas. Por ejemplo, pudo ser cambiada del domingo al sábado y ha sido un acierto. Yo pienso que con la cera ocurre lo mismo. Al final esto es un acierto, porque no sabemos después quién se puede caer, porque puede ser el mismo que haya tirado la cera el que al día siguiente se caiga. Puede ocurrir eso. Por lo cual yo creo que es un sistema limpio y de futuro. Según han explicado el alcalde Manolo Barón y el concejal José Ramón Carmona, el tratamiento de limpieza que se hace a día de hoy en albero es insuficiente, pues no acaba con los restos de cera y además crea polvarera y es peligrosa. A lo que se suma que este tipo de limpieza supone un gasto ingente de dinero. El Ayuntamiento de Antequera, como sabéis, distribuye albero en los bordillos, en las zonas externas de la propia calzada y de las aceras, pero sabemos que eso es insuficiente y además produce una polvareda, una suciedad que es hasta peligrosa y que desluce un poco la procesión. Si todos, todas las mujeres, si todos los hombres que van alumbrando al señor de la salida de las aguas lo hacen de esta manera, Antequera ya no tendrá que echar al albero, Antequera las calles estarán limpias, las calles estarán perfectamente transitables antes, durante y después de la propia procesión. Para quien no lo sepa, Barón ha detallado que las velas tradicionales están hechas a base de parafina, un derivado del petróleo, lo que implica que un porcentaje muy bajo es de cera pura, lo que implica que en mayoría son grasas. Esto provoca que no se pueda retirar completamente con el consecuente deterioro del asfalto. En la actualidad, la hermandad del señor de la salud ya ha adquirido más de 500 velas líquidas, pues llevan ocho años comprándolas. Los devotos pueden adquirirlas en la iglesia de San Juan y tienen un precio muy similar a la de las tradicionales velas, unos 6 euros, pero su vida útil es mucho más prolongada, pudiendo usarse varios años. Por último, Gabriel Robledo, mayordomo de la hermandad, ha hecho público que este año se va a recuperar la ofrenda de quema de bengalas en el encierro del señor. Se va a hacer en un espacio acotado justo enfrente de la puerta del trono. Entonces, pues en el jardín que hay se va a situar un espacio acotado para que se haga desde allí una quema de bengalas a la hora del encierro del señor. Con lo cual vamos a darle también, pues quizá no solamente algo nuevo, sino que, os vuelvo a reiterar, que es recuperar una tradición que ya existía. De esta forma, este sábado se recuperará una tradición de los años 60. Y el Ayuntamiento de Antequera, en colaboración con los distintos gimnasios de la ciudad, ha puesto en marcha una semana de puertas abiertas con la idea de promover la salud en las mujeres. Así lo presentaba en rueda de prensa la concejal María Dolores Gómez. Será una semana de puertas abiertas que comenzará el lunes, día 23, y finalizará el sábado, día 28. Hay que agradecer, por supuesto, la colaboración de todos los centros deportivos y gimnasios de Antequera, porque son ellos los que gratuitamente van a ofrecer distintas actividades físicas para la promoción de la salud. Y, como he dicho también anteriormente, para la promoción de la salud de hombres y mujeres. Bueno, de Antequera, de nuestra comarca, de todos los que quieran, podrán acudir a todas estas actividades dentro de sus centros. Les detallo rápidamente todos los gimnasios y centros deportivos que ofrecen estas actividades de puertas abiertas y ellos nos van a explicar brevemente algunas de estas actividades físicas y algunas novedades que también existen dentro de lo que es el mundo del deporte. Bueno, en primer lugar, el lunes 23, el gimnasio Pura Aguilar, salud y fitness, desarrollará pilates. Después, el martes 24, jueves 26, miércoles 25 y viernes 27, será el gimnasio 9T, con yoga, spinning, zumba, pilates, cardio box, body fitness, bueno, un amplio programa de actividades. El miércoles 25, también gimnasio al fitness, con zumba, el jueves 26, gimnasio Tama, con yoga, pilates, body combat, zumba, para niña y niña también, cardio tono, zumba, chikung. El viernes 27, el centro deportivo La Quinta, también ofrecerá ciclosumba, salas fitness y el sábado 28 estará un club deportivo, Car el Templo y el gimnasio Torcal. Gimnasio Torcal, el sábado 28, pues hará un curso de iniciación a la defensa personal, que tendrá lugar en la sala tatami de nuestro pabellón deportivo municipal. Y el club deportivo Car al Templo, el sábado 28, entrenamiento de Kelbuel, que son pesas rusas, autoprosis, fuerza, valoración inicial, ejercicio físico saludable. Colega Antequera recordó ayer en la plaza de San Luis a las víctimas de la LGTB-fobia y animó a denunciar estos delitos. Además, el colectivo Arco Iris también llevó a cabo una mesa de debate. Colega conmemoró la jornada con un acto donde recordó que el 78% de las víctimas no denuncian por miedo o desconfianza. Tras guardar un minuto de silencio por ellas, miembros de la entidad repasaron algunas historias marcadas por la LGT-fobia en el último año. En noviembre de 2015, un padre echó de casa a su hijo en Vitoria por ser homosexual. El joven estudiante vitoriano, que tuvo que abandonar su hogar repentinamente, su padre le echó por ser homosexual. En menos de dos horas tuvo que recoger sus pertenencias en una maleta y una mochila. Ya en la calle, el joven decidió pedir ayuda a las instituciones, porque carecía de recursos para vivir por su pueblo. Pero tardó un mes en ser atendido. Han denunciado a los colectivos... Colega también leyó un manifiesto donde pidieron un compromiso político y ciudadano para lograr una sociedad más informada. El objetivo, que las personas puedan vivir con sintonía con su orientación sexual e identidad de género en todos los barrios y anejos de Antequera. Una depurada pedagogía de la homofobia y transfobia hace que interioricemos sus enseñanzas como una de las primeras experiencias que despiertan el miedo y el odio a lo distinto, sin que lleguemos a ser conscientes de cuánto condiciona nuestra forma de pensar y de relacionarnos con las demás personas. Por su parte, Arco Iris organizó una mesa de debate en la Casa de la Juventud, cuya principal conclusión fue que hay que seguir trabajando porque aún queda mucho camino por recorrer. Durante la jornada se habló sobre la ley de transexualidad de Andalucía y qué medidas pueden llevar a cabo los ayuntamientos para ayudar a concienciar a los ciudadanos.